hola mis arañas estamos en el primer partido de liga de spider bfc y bueno y bueno vamos vamos a ver si hacemos como el primer equipo y también ganamos nuestro primer partido de liga y bueno de momento y de momento me mira el madrid va va en 0-0 de momento deben de marcar aunque sea un gol para el empate aunque sea no quiero irme fuera de la champions así que bueno venga vamos venga vamos venga vamos venga vamos ojo que se viene el primer gol al mejor se viene aquí el primer gol a lo mejor a ver a ver y se la pone el portero vaya 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 hombre vaya ven vamos ven vamos vas uhhhh ojo 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 no ojo primer gol el primer gol el primer gol el primer gol no No marcamos No, no, no No marcamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, va Hay que quitarle el balón, eh Venga Hay que quitarle el balón, que es una madre mía Vale, bien Se lo hemos quitado, bien A ver Venga, va Hay que marcarilla, venga, va Hay que marcarilla Hay que marcarilla Joder Que malo Que malo que hacemos, tío No marcamos, tío Venga, va Venga, araña Venga, va Venga, van Venga, vamos Vamos, Carlos Bien Venga, vamos Vamos Se viene el gol Se viene el gol Se viene el gol Se viene el gol Y se viene el gol Gol de Luis Vargas Bien Bien Bien, bien loco Bien Vale, bien Vale, tío Libre Le acabamos de hacer un asfalto Y hay suena como la Lo sabía Encima, tío Tienen una Que suerte, tío Que suerte, tío Y hay suerte, tío Y hay suerte 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 Hola arañas, ya estoy de vuelta y se la paró otra vez el puto portero, es que de verdad tío eh, estupe ese tío, estupe ese tío man, nos vamos a perder chicos, va, nos vamos a perder bien, bien vale, bien coño, bien, vamos, vamos vale, vamos bien no tío, no puede ser el tío que tenga el otro, debe ser el balón joder, no puede ser tío va bien bien, bien, bien bien loco, bien venga vamos, vamos a marcar vamos a marcar, vamos vamos a marcar venga vamos, marcar el segundo gol venga vamos venga, no que está pasando tío vale, bien me gustan, me gustan me gustan nada tío no sino no málgamos ni pa atrás tío joder venga va hay que marcar Y justo se va a acabar aquí la primera parte, ¿verdad? Gracias. No, si lo ve, está vacado. Veamos, 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 veamos las estadísticas. Joder, tío, es que son muy superiores de ellos, tíos, y, 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 y... Y han chutado a, 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 a hay un tío de falta y la meten encima. Venga, hombre, que puta suerte, tío. Puta suerte, tío. Que putísima suerte, tío. No hay tiempo. Ahora comienza, vamos. Venga, comenzamos a saltar, venga, vamos. No puede ser, Diego, no lo ven en el balón ya, tío. Venga, venga, venga. Venga, venga, vamos. Venga, 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 venga. Que injusto, tío. Que injusto, tío. No, tío, ya ves tú. Ya ves tú que te marcan, tío. Por favor. Por favor. Bien. Bien, 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 bien. Venga, venga, hay que marcar. Venga, hay que marcar, por favor, venga, va. Hay que marcar, venga, va. Por favor, venga, va. No, tío, ¿qué pasa ahora, tío? Puto por tío, tío. Puto por tío que se la pasa, tío. No, tío. Verá que esto es increíble, tío. venga joder macho tío gol no margen no margen no margen no margen no margen ok por favor venga va venga va jueguen metla por favor por favor que ven las marcas yo que sé tío que ven las marcas ya por favor tío no tío te ves el puto por tira tío que ya estoy comenzando tío ahora un empate no quiero tío no quiero un empate tío no puedo perder bueno empatar tío venga va marcarla ya tío meterla ya tío va vamos va meterla tío joder como coño podemos empatar un partido de verdad venga va venga carlos metela tío venga carlos venga carlos o quien sea o quien sea que la meta ya tío otra vez el puto por tío yo no sé que que tenemos que hacer para marcar tío es que no lo sé tío tarjeta maría encima curoso tío encima de tarjeta maría para curoso tío encima tío me cago en la puta tío tío me cago en la puta tío me cago en la puta me cago en la puta tío venga va por favor hay que marcar hay que marcar chicos venga hay que marcarlo por favor venga hay que ganar el partido chicos hay que ganar el partido hay que ganar ya el partido no te puto creo tío no te puto creo que marcar ya tío hay que marcar ya tío hay que marcar ya tío estamos llegando a su puta pero no chutamos tío hay que meterla hay que meterla es que a ver se la robamos pero que no me marcar por favor no tío nada más nada más nada más este 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 tiene que ser ya loco por favor este tío va este tiene que ser volumen yo te hacer el portero nada tío un tapo intiva y lo que sea tío venga hay que ir por todas tío no 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 venga venga puta ofensiva hay que marcar ya tío estamos en su área estamos en su área y nada tío joder por el portero a ver tu tés ah no 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 otro otro tiene que ser tío No 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 Venga, va Venga, va Cien minutos No, que empate No, no quiero empatar Tío, no Si me hace más de la falta, tío No, no, no No, no Espérate que nos marcan, tío Es en esta, esta Esta es ya la última jugada, tío Hay que marcarla ya, tío Venga, es esta, tío Es esta, tío Hay que marcarla en esta No se marcarla en esta No empatamos Venga, va, chicos Es en esta O se marca ahora O no se marca Gol Es más empatado No te puto creo No, empate, tío En serio, tío O sea Que injusto, tío Que puto injusto, tío Son mucho, muchas veces Que yo sí Que injusto, tío Mira, me da igual, tío Que injusto, tío Que puto injusto, tío Que puto injusto, tío Bueno, arañas Espero Espero que os haya gustado Y ya Y ya luego En la descripción Veréis En qué posición Vamos actualmente En el liga Y Y ya luego Más tarde Nos veremos con los Ciclopartos de Amistad Venga Adiós arañas Adiós